En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. Para el recuerdo. Para el recuerdo. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. Soy el hombre de renombre, que de lejos ha llegado. Con este aire regional, que con su actuta interpreto. Soy el hombre de respeto, y en el arte musical. Con el acordeón al pecho, alegro los corazones, tocando mis bellos sones. Con el acordeón al pecho, con el acordeón al pecho, señores, yo soy el hombre. Mi acordeón es una fuente de música inagotable, la que sale de mi mente de manera inigualable. Le transmito el sentimiento, que sale del corazón, junto con mi pensamiento, que a mis dedos da emoción. Y si el diablo se aparece, digo en mi improvisación. De que se encomienda y rece, si es que sabe de oración. Yo le cantaré otra vez, exprimiendo mi acordeón. Si es muy tensa la cuestión, le canto el credo al revés. Con el acordeón al pecho, alegro los corazones, tocando mis bellos sones. Con el acordeón al pecho, con el acordeón al pecho, señores, yo soy el hombre. Con el acordeón al pecho. Con el acordeón al pecho.